¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo digo porque se trata de un deporte minoritario, que en otros países ya sabéis que es mayoritario, como es el rugby. Por un lado. Por otro lado, porque se dirige a un segmento de población, en este caso el torneo que es el femenino, y todo nuestro esfuerzo va encaminado a fomentar el deporte entre los más jovencitos, entre los niños y niñas, pero por otro lado, y no sin menos intención, sobre todo para fomentar el deporte entre las mujeres, del que ya también os daré cuenta mañana en otra convocatoria que os he hecho. Es muy satisfactorio porque, como se suele decir, vosotros conoceréis que el rugby es un deporte que practican fundamentalmente, caballeros. En este caso podríamos hablar también de damas, que es lo curioso porque es un deporte muy masculinizado y sí que el hecho de que sea un torneo femenino llama mucho más la atención y sensibiliza mucho más a toda la población en general en lo que la práctica del deporte tiene que hacerse para las mujeres y para las chicas. Entonces, decía que estoy enhorabuena porque hace poco recibí a la vicepresidenta, a Macarena, por demanda mía por un lado y por demanda de ella también, para explicarles cuál era mi idea a la hora de fomentar o ayudar a las entidades a que, o como mejor dicho, cómo podían las entidades colaborar con el área de deportes a la hora de promover el deporte en la ciudadanía. Le expliqué que al hecho de tener un equipo femenino me parecía muy interesante, que podía sensibilizar y ayudar muchísimo a las niñas a que practicasen deporte, por un lado. Y por otro lado, hablando de muchas cosas, le dije que mi objetivo es que siempre hubiese alguna alternativa de ocio y sobre todo el deporte en la ciudad. Siempre hubiese algún torneo por lo menos una vez al mes en la ciudad que motivase a la gente a salir a la calle y que tuviese algo que hacer dentro de la ciudad sin tener que andar desplazos en otras ciudades. Y la casualidad y la suerte ha sido que en muy poquísimo tiempo, sin perderlo ni un segundo, me ha organizado un torneo de la envergadura de este que estamos presentando hoy, que es el primer torneo Copa Federación Andaluza de Rugby, Seven Femenino, que va a costar de cuatro torneos. El primero se va a celebrar en Linares y los otros tres torneos van a ser en Sevilla, Cádiz y Granada. O sea, estamos hablando de un torneo de gran nivel y de un ámbito, pues en este caso, de comunidad o de comunidad autonómica, en este caso autonómico. Lo que da muestra de la rebancia que va a tener. Va a celebrarse a lo largo del día 19 y tendremos unas 110 jugadoras participando, con todo el cuerpo técnico que les acompaña, que serán unos 30. Y bueno, pues desde aquí queremos invitar a todos los linarenses y gente de la comarca que les guste o les pueda gustar este deporte y que pasen a verlo y que disfruten de él. Se va a celebrar en el anexo de Linarejos, en el estadio de fútbol de Linares, para quien no lo sepa, y van a estar todo el día, ¿no? Sí, bueno, empezará sobre las 11, día 11 y acabará a las 7. A las 7 de la tarde. Pues, son antes remarcadas dos cosas, que en este caso vamos a intentar fomentar el deporte femenino, que es uno de los objetivos de esta concejalía, por un lado, y por otro lado, pues, como le dije a Macrián, en su momento, cuando venía a decirme que a ver con qué ayuda podía contar este ayuntamiento, y le dije lo mismo que le he dicho a todas las entidades, que la dinamización social de la ciudad es cosa de todos los linarenses, de toda la población, que yo quiero contar con ellos y que muchas veces, antes de preguntar que qué puede hacer el ayuntamiento por ellos, que piensen qué pueden hacer ellos por todos los linarenses. Y esta es una de las acciones que más estoy invitando a que lleven a cabo las entidades y los distintos clubes, que organizen torneos, que atraigan visitantes a la ciudad y que formen parte del revulsivo que queremos que se dé en la ciudad. Y, por supuesto, que planteen alternativas de ocio para los linarenses. Sé que desde aquí, desde el ayuntamiento, desde la concejalía y en mi humilde persona, les agradezco a ellos este esfuerzo que han hecho por organizar este torneo, que ya, como os comento, es de un gran nivel y de un gran alcance. Como ha dicho Álex, está dentro de la Copa Federación Andaluza de Rubicene Femenino y va a ver cuatro torneos, el primero se celebra en Linares. Es la quinta edición, nosotros es la tercera vez que lo organizamos y este año el número de participantes son diez. Vienen de toda la geografía, de Sevilla, de Granada, de Cádiz, de Marbella y de nuestras chicas. Bien, el equipo nuestro ha ido evolucionando a lo largo de estos torneos y el hecho está de que el año pasado, en la última Copa Fars que se celebró, las chicas tuvieron un quinto puesto. El año pasado participaron en un quinto puesto de 18 equipos. Este año no es que haya menos equipos, sino que la Federación Andaluza de Rubicene, a consecuencia del incremento o del auge que está teniendo el Rubicene Femenino, ha dividido la temporada en dos partes. En la primera parte, la Copa Federación Andaluza, en la que, como he dicho, participarán 10 equipos. Y luego, en la segunda parte, que comenzará en enero, habrá una liga andaluza también de Rubicene Femen. En esta allí sí habrá 20 equipos y que también el equipo de Linares participará. Pues esperamos que sea, la verdad que esperamos que sea un éxito, porque ya hemos muchos años trabajando, que debemos agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo que está realizando para que se celebre el evento aquí y esperemos que, bueno, que a nivel tanto organizativo sea un éxito y a nivel deportivo también. Yo confío mucho en nuestras jugadoras, porque están entrenando muy duro, además de que tienen una calidad muy reconocida a nivel andaluz y esperemos que tanto lo deportivo como lo organizativo sea un éxito. También os digo que, bueno, no sé si conocéis un poco el rugby, hay una tradición en el rugby que se llama tercer tiempo, que cuando el partido o el torneo terminaliza, finaliza el equipo local, invita a los equipos visitantes a una comida, en donde, bueno, pues ahí se entrelazan los equipos y la gente. Entonces, desde aquí invito a todos aquellos que vayan a presenciar el torneo, están invitados al tercer tiempo que organizaremos en la carpa del recinto ferial. La Copa Federación Andaluza está compuesta a cuatro torneos, hay ocho equipos. Entonces, los partidos son de siete minutos cada parte. Entonces, se hacen cuatro grupos, cuatro grupos de tres, y se juega como una liga en los cuatro grupos y después se hacen cruces. Entonces, la Copa tiene cuatro torneos y con la misma modalidad. Y luego, en función de la posición que obtiene cada torneo, al final hay una clasificación. Que no es uno, como son ocho equipos y son un partido de, al ser rugby 7, que no es rugby 15, rugby 7 son dos tiempos de siete minutos. Entonces, como es muy poco, porque claro, la exigencia física en el rugby 7 no es lo mismo que en el rugby 15. Hay que pensar que el rugby 7 es un partido de rugby de siete contra siete en un campo de fútbol. Así que podéis imaginar las exigencias físicas que hay que tener, la condición física que hay que tener para poder jugarlo. Entonces, este año son cuatro torneos, el año pasado fueron ocho. Pero como ha habido un auge a nivel regional y a nivel español también del rugby 7 femenino, la federación se ha visto, entre comillas, obligada a separar la temporada. Y entonces, ya te digo, que en enero comienza la liga provincial, que la modalidad es exactamente igual, pero habrá 18 o 20 equipos. Entonces, lo que se crean, que al ver tanto equipo, se hacen como dos divisiones. Gracias. 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 Gracias.